¿Qué es la colección Nautiche? Estamos ya con esta colección en las tiendas, está disponible ya, es una historia contada a partir de todos los deportes náuticos, de todo lo que pasa en el mar, de todo lo que pasa en los deportes de vela, con un colorido bien interesante, donde está el azul, el rojo, el blanco presente. Bueno, queríamos una propuesta diferente, explorar cosas que no habíamos hecho y definitivamente todo el tema náutico nunca lo habíamos tocado. Dentro de todos los cuentos que hemos contado de la marca todos estos años, es ahí donde decidimos que el tema náutico tenía mucho por hacerse, mucho por contar y bueno, creo que quedamos muy contentos y que sé que es del aprecio y del gusto de todos los clientes. Bueno, tenemos diferentes ocasiones de uso, tenemos camisas a rayas, tenemos camisas sólidas en colores como el azul marino, como el rojo, la ocasión perfecta, pues nuestro lugar de trabajo, tenemos ocasión de uso para tardear, para descanso, para el fin de semana, tenemos prendas como el lino, como el algodón presentes en la colección. Entonces, tenemos para todos y todas las ocasiones. Bueno, tenemos una proyección de ya el fin de año, estamos proyectando ya lo que viene para esta temporada alta que llamamos el fin de año, donde se multiplican las actividades, los viajes, las vacaciones, las salidas a conquistar y conocer nuevos sitios. Entonces, tenemos una colección que ya se está preparando, ¿verdad? Donde vamos a tener todos esos componentes necesarios para llevarnos de viaje, para poder lucir prendas cómodas, frescas, pero también diferentes. Esta colección es atemporal. ¿Qué significa atemporal? Que la podemos utilizar durante cualquier ocasión del año, ¿verdad? Y en cualquier estación, salvo pues un clima muy frío, ¿verdad? Porque está diseñada para un clima como el trópico, como el de Colombia. Entonces, es perfecta para todo uso.